El forense fija la hora del deceso entre las 2 y las 4. De una manera que nadie haya podido entrar. Las marcas por estrangulamiento son muy claras. Lo extraño en todo esto es que no se observan huellas. Mirá, los medios ya lo llaman crímenes imposibles. No me puedo imaginar qué clase de bestia pudo haber hecho algo así. Hablé. Mi nombre es Caterina. Yo creo que acabo de matar a alguien. Si Caterina dice lo que dice, la única conclusión que puedo sacar es que dice la verdad. Caterina no es ninguna demente detective, si es la que me quiere preguntar. Entiendo que necesita ayuda. Me encantaría poder dársela. Pero usted me dice simplemente... Es imposible. Es el demonio el que juega conmigo. Pero yo no creo en el demonio. Es una lástima, porque entonces tampoco cree en Dios. Esta asuntito de Dios no va conmigo. Es difícil pensar que no existe. Porque si existe no está haciendo bien su trabajo, hermana. No, 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 no. Gracias por ver el video.